Careta se cayó, ya se repartieron toda la guita, se repartieron el fútbol, se repartieron los canales de televisión, las compañías, las radios, los periódicos, fueron al pacto judicial, ya está, se cayó la careta, listo, basta, terminen con el verso. Ese es el tema que caducó, ya caducó, pará, ¿estás actuando para la tribuna o para los pibes? ¿Cómo es el tema? Bueno, los tribuneros como que están en todos lados. No está mal tener capacidad tribunera, pero no podés hacer de una capacidad tribunera retórica para una situación puntual que tenés una lógica donde necesitas logística operativa en el discurso para aplicar una acción, no lo podés utilizar como forma de bloqueo constante para anular acciones, porque es lo contrario, o sea, es exactamente lo opuesto. Es el modo operando y de los demás. O sea, es el tribunero de guante blanco, ¿no? Como el que roba saco y corbata. No, 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 no me... y son todas lógicas que son muy siomes porque son todas lógicas burocráticas. Después decís, vamos a enfrentar a la burocracia sindical, tenés Schmid, Daert, un montón de personajes que no pelearon nunca por nadie y que los instalaron los mismos que... Sí, que están ahí porque los necesitan ahí. Y después, con cada cambio de gobierno, ¿y quiénes trabajaron para instalar qué cosa, viste? ¿Qué, pero qué? ¿Vos no sabés lo que es el FMI? ¿Te enteraste ahora? ¿Vos no sabés lo que es Bulgueroni? ¿Vos no sabés lo que es Techin? ¿No sabés lo que es Loma Negra? ¿No sabés lo que es... ¿Qué me estás diciendo? ¿No sabés lo que es Ledesma? ¿No sabés lo que es...? Pará, loco, es muy fuerte. ¿No sabés lo que es Andriani? ¿No sabés...? ¿En qué país vivís, la concha de tu madre? ¿No sabés lo que es el Citibank, el Superville? ¿No sabés lo que es el HSBC? ¿Sí? Digo, entonces, boludo, ¿qué es lo que sabés de política? Y lo que pasa es que hay gente que por ahí se queda en el análisis de solo los recursos que sabe que puede modificar y los aprovecha para construir un poder que funcione solo para ellos, ¿no? Pero 15 años... Pero hay gente que dirige su vida. 15 años, mil bandas de música de distintos géneros a nivel nacional e internacional, mil, y que son más, pero te podría mencionar mil, y solistas y duetos a nivel internacional de toda clase de géneros durante 15 años viviendo de letras mías en sectores antinómicos artísticos y en sectores antinómicos políticos. En sectores antinómicos gráficos, lo mismo. Y en sectores antinómicos del sector editorial también. ¿Cuánto tiempo más podés achamullar de que no fuiste a un pacto de antinomias y que no instalaste vos la deuda? Escuchame, no estamos hablando un día, estamos hablando de 15 años. A ellos no les importa, son mercenarios de la... Viste que... Como que manejan ellos quieren lo suyo y entregan otra cosa... Viste que ayer cuando estábamos hablando y te empecé a mostrar los papeles de los lugares donde viví con exnovias y demás, distintas pensiones y demás, viste las mudanzas, las fechas y el local del video también, y de distintos lugares que trabajé. Todos esos papeles, yo pedí la presentación en tribunales y los tipos no daban garantía de resguardo de evidencias. No solamente con esos firmados, con el asesinato de Alicia Sant'Angelo, el asesinato de una exnovia mía y demás, todos esos papeles que son documentos... ¿Ellos no te dan garantía de registro en sus archivos? Ni a nivel de lo que es video, ni a nivel de lo que había publicado, ni cuando yo presenté el proyecto de registro de propiedad intelectual gratuito perdurable, que no es que dure dos años, sino un registro laboral para que la gente que no tiene dinero se empodere. O sea, todos los proyectos que hice de defensa de la gente pobre, y que algunos se terminaron aglutinando en la CETEP o en distintos lugares, viste que detuvieron a Grabois, te comenté... Bueno, o sea, ningún sector político presentó como sector político puntual este trabajo es de este chabón y este chabón tiene una ideología izquierda. Entonces, ya con ese gesto, y lo mismo, la abogada que habló conmigo me dijo lo mismo, pero si la misma gente te está vendiendo a la policía, ¿cómo te puede tratar de buche a vos? Me dice, porque es muy fácil, si querés dar una pelea, decís, este chabón es de los nuestros, por lo menos ideológicamente tiene una afinidad, los trabajos con los que trabajamos parten de la ideología de él y de lo que creó él como nuevo movimiento, no es que está tratando de instalar una vanguardia a lo choto, a lo viejo choto que quiere meter una vanguardia, como la que yo le endilgaba a ciertos personajes, y que se convierte en canción de salta a la banca, sino que tiene un trabajo histórico de más de 25 años, pues empezó de muy pibe, y están las revistas viejas de chabón del año 90 y pico, digo, ¿por qué los chabones no dijeron, bueno, esto es de tal chabón, fue compañero mío, en tal periodo? No lo dijeron, entonces no podés, ni siquiera te queda el espacio de duda para decir, los chabones tuvieron intención y yo los cagué. No, los chabones tuvieron mala intención y tuvieron intención de cagarme y de instalar la derecha. No queda ni siquiera, ¿me entendés lo que te digo? No queda ni el margen de duda, porque pudiendo elegir trabajar juntos cooperativamente, y además quedarnos todos nosotros, como sector político independiente y de izquierda, o por lo menos con tendencias ideológicas de izquierda, que fluctúan dentro de una conformación de sumatoria de partes populares diferentes, pero que tengamos puntos coincidentes en común, los chabones eligieron truncar esa pelea y darle todos los triunfos a la derecha, y la derecha fue instalada internacionalmente, no solamente a nivel local. Entonces el margen o el espacio de duda que quieren generar en la juventud militante no queda, no existe, no es real, no queda ese espacio de duda, está clarísimo lo que hicieron. Sí, pero ellos van por los pibes que recién entran a la universidad, o que están en la secundaria, entonces están desinformados, porque no tienen tal vez la cantidad... Pero los están chamullando, y algunos de ellos son los que funcionaron como infiltrados, traicionando, que además pasaron por cantidad de partidos totalmente antinómicos, pero ya en sentido escandaloso de antinómicos, de opuestos totales, de un extremo al otro, digo. O sea, no, es... Sí, pero para los chabones... Mirá, yo vi un documental... No sé si... Sí, lo harás, creo que se llama... Creo que es Seth Green. Seth Green, sí, bueno, es más, es un término que tiene que ver con la Gestaltung, es un término alemán que significa signo de los tiempos, bueno, viene... Sí, esto es una cosa rara. Sí.